En una fecha donde los dos llegaban invictos en esta nueva fecha del torneo Revalida, conjuntamente con Ejidio Cabana, llegamos para cubrir este mano a mano entre el Deportivo Independiente de Ataliba frente a Tiro Federal de Moises Ville. Ya habían jugado durante el año en el torneo de apertura, había ganado en Moises Ville Independiente de Ataliba 2 a 0, en el clausuro en Cancha de Ataliba había ganado el conjunto de Gustavo Georgi 3 a 0. En esta oportunidad, en división reserva, ganó Tiro Federal de Moises Ville por 4 a 2, en primera división el triunfo le correspondió a Independiente de Ataliba, sobre Tiro Federal por 2 a 1. Fue árbitro José Domínguez, en los secundarios en laterales Luque y Galeano. Futbolísticamente hablando, debemos decirle que hubo paridad, hubo bastante paridad, porque no hubo demasiada diferencia de uno sobre otro, y en cuanto a las jugadas de riesgo, en 6 minutos aparecería esta, la primera, mano penal de Fernández dentro del área, en la primera intención ofensiva del conjunto de Gustavo Georgi, para en 7'20, Espíndola, a 11 metros de distancia, corra de cara a Lacia y ponga el partido 1 a 0 en favor del dueño de casa. 15'30, el conjunto de Gustavo Georgi no solamente ganaba, sino que de los dos era el dueño de la pelota en el sector al medio del terreno, y tendría en julio Piacenza esta nueva oportunidad, nueva serie de rebotes para una Ataliba que seguía jugando cerca, en el carretero del arco de Alacia. En 23'30, de cabeza, volvería a inquietar al arquero del Deportivo Independiente, que respondería de muy buena manera. A través de Uriel Ricarte, en 28, en pelota parada, tendría esta oportunidad, remate abajo, que se va apenas afuera. Volvería a intentarlo el equipo de Osmar Aleso. En 32', pasada la media hora, la aparición de Villalba, para rematar abajo, donde Ramos, otra vez, comenzaba a convertirse en figura y a quedarse con cada intención que podía generar el conjunto de tiros federal. En 34', esta jugada. Protagonista, Panchi Tarasco, en la intención de marcar a Núñez. El árbitro, para mí, con buen criterio, marca la pena máxima en favor del equipo de Moiseville, que para ese entonces había mejorado y mucho en el terreno, para que en 34'50, Velázquez, de tiro penal, empate el partido. Por ese entonces, la cosa estaba bien, uno a uno, y se iba a comenzar a cerrar la etapa con un resultado que era acorde a lo que había acontecido. 45'20, la última oportunidad que le iba a quedar al tiro federal de Moiseville, la aparición de Acosta, la cabeza de Acosta, para que la pelota se vaya afuera. En el segundo tiempo, la historia en cuanto al trámite y a las posibilidades no cambiaría demasiado. 3'30, la mejor jugada colectiva que armó el equipo de Gustavo Giorgi en favor, justamente, de la intención ofensiva, para que Portela tenga la chance del último rebate, donde Alacia se va a quedar con el balón. Reitero, fue de los ofensivos lo mejor que generó el equipo de Gustavo Giorgi. 7 minutos, se va a ir expulsado Martín Barra. En el conjunto de Ataliba, el árbitro entiende y marca que hay un golpe justamente del marcador central de Barra sobre Toledo, y Ataliba va a jugar todo el segundo tiempo, lo que restan, más de 40 con un hombre menos. El partido se iba a dormir en cuanto al trámite en el sector medio. Los arcos iban a quedar demasiado lejos, apuntamos. 23'30, pelota de arco arco, vuela y vuela. Se jugaba más por arriba que por abajo. No había demasiado peligro. El peligro iba a quedar en favor del conjunto de Ataliba, porque de los dos, el equipo de Ataliba iba a tener más resto. Y tirando pelotazos largos y metiendo pelotazos largos, lo iba a complicar a tiros federales más, hasta iba a llegar al gol. En 26, jugada larga, la oportunidad de Piacenza y Alacia que se queda con el balón. Había sido por ese entonces la más clara para Ataliba en el segundo tiempo. Se quedó con la bronca, Piacenza, pero dos minutos después, en 28'50, otra vez la oportunidad. La pelota larga, Colombani que la baja, Piacenza que aparece y que marca el segundo. Dos a uno. Resultado que no cambiaría y que le daría a Ataliba la oportunidad de quedarse con los tres puntos. Va a quedar algo más. En 31, pasada la media hora, se va a ir Piacenza, el goleador, el hombre más insistente en la ofensiva. El que mayor trabajo le trajo al sistema defensivo que funcionó muy bien, de tiros federales muy Sevilla. Y se va a venir a la cancha Arce, un volante por un ofensivo. La última del partido para Bauer, o Baird, en este caso desde lejos, para que Ramos se quede con el balón, para de alguna manera graficar, reitero, en esta jugada, lo que decíamos. Se quedó sin resto el conjunto de tiros federales de Moiseville, que entregó absolutamente todo. Una Ataliba que por momentos jugó bien, que por momentos se apuró, que por momentos se equivocó, pero que por momentos tuvo el oportunismo más que necesario como para ganar, para continuar invicto e expectante, y digo bien, expectante, esperando a lo que va a acontecer después de quedar libre en las últimas dos fechas. Después del partido, charlábamos de esta manera con el defensor Román Batistón. Sí, la verdad que era un partido donde nosotros sabíamos que nos jugábamos más que los tres puntos. Sabiendo lo complicado del fixture para los otros equipos, si ganábamos hoy de local, iba a ser más que tres puntos. Así que bueno, como decís vos, creo que no tengo que corroborar bien los otros resultados, pero creo que hasta el momento estaríamos punteros. Mirá, la verdad, la verdad es que con los jugadores que tenemos, con lo que se trabaja, uno siempre quiere tener la vara un poco más alta y pretende jugar un poco mejor. Después los resultados están, porque ganamos un torneo invicto, si bien la segunda rueda del clausura no pudimos competir, en este torneo también seguimos invicto. Son todos los partidos complicados, vos fijate que este equipo venía peleando abajo y te la pone muy difícil, así que no, no... Si vamos a evaluar el juego, sí creo que podemos mejorar y tendríamos que mejorar para afrontar una semifinal, pero los resultados se están dando. Mirá, como te dije recién, a veces las individualidades terminan siendo determinantes. Hoy un delantero como Julio, o en su momento Gonzalo, bueno, para el lado de ellos, Gabriel, viste, que tuvo que patear un penal y no les pesa. Por el momento son individualidades, por el momento se puede jugar un poco mejor, como el otro día en Lehmann, y bueno, creo que eso está pesando hoy. Las individualidades están dando... Sabemos que ahora tenemos una fecha libre, sabemos que el fixture es durísimo para todos, así que, ¿quién te dice que podemos todavía llegar con muchas chances a esas dos finales que vos decís? Y bueno, después meterle con todo para poder ver si nos podemos quedar con la revalida.